El pavo real, asociado con Hera, la diosa del matrimonio y la familia. Según la leyenda, los ojos, en las plumas del pavo real, representan los ojos de Argos, un gigante de cien ojos que Hera colocó en la cola del ave en su honor. En muchas culturas, el pavo real es un símbolo de inmortalidad, belleza y poder. En la cultura india, el pavo real es el ave nacional y se asocia con Saraswati, la diosa de la sabiduría. Los ojos en las plumas de la cola del pavo real, conocidos como ocelos, no solo son decorativos. Estos patrones pueden asustar a los depredadores, haciéndoles creer que están viendo muchos ojos en lugar de uno solo. Las hembras prefieren machos con trenes largos y coloridos porque estas características son señales de buena salud y genética robusta. Un tren hermoso y bien mantenido indica que el macho es libre de parásitos y enfermedades. Las plumas de los pavos reales no tienen pigmentos azules ni verdes. En lugar de eso, su apariencia brillante y colorida se debe a la estructura microscópica de las plumas, que dispersa la luz en diferentes ángulos, creando un efecto de color iridiscente, conocido como coloración estructural. Aunque muchas personas piensan en los pavos reales como aves que se alimentan principalmente de semillas y granos, también son omnívoros. Su dieta incluye insectos, pequeños mamíferos y reptiles, lo que les proporciona una fuente rica de proteínas. Cada año, los machos pierden y vuelven a crecer sus trenes en un ciclo anual. Esto significa que, a pesar de la complejidad y belleza de sus plumas, estas son estructuras temporales que se renuevan continuamente. Existen tres especies principales de pavos reales. El pavo real azul, pavo cristatus, el pavo real verde, pavo muticus y el pavo real del Congo, afropavo con gensis. Cada uno tiene diferencias en coloración, tamaño y hábitat. Estas curiosidades no solo destacan la singularidad de los pavos reales, sino también su complejidad biológica y su rica influencia cultural a lo largo de la historia.